Muy buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigos de los medios de comunicación. Como siempre, pues estamos activos, atentos a los acontecimientos de carácter judicial, de carácter penal, que puedan ser de importancia no sólo para este Ministerio Público, sino para la opinión pública, cumpliendo siempre con el deber de informar. Y quisiera comenzar esta breve rueda de prensa agradeciendo al ciudadano Presidente de la República, Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, por sus palabras de valoración, por sus palabras de reconocimiento a la labor colectiva, a la labor de liderazgo que, desde que nosotros fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de agosto del año 2017, hemos emprendido para hacer justicia, para hacer valer los valores de los derechos humanos, para preservar la paz republicana, para combatir, como él lo dijera, el crimen, el delito en todas sus formas, de manera ética, decente, no solamente, repito, atacar los delitos comunes, los flancos tan terribles como la delincuencia organizada, o el combate férreo a la lucha contra el narcotráfico, sino también, por supuesto, contra el flagelo, que, según mi criterio, estremece de la peor manera a la sociedad, como son los delitos que tienen que ver con la corrupción. Y, casualmente, pues, esta comparecencia que hoy vamos a tener frente a ustedes, queremos destacar algunos casos recientes de hace pocas horas que tienen que ver con este tema, y que, obviamente, con la llegada de este equipo al Ministerio Público, hemos buscado resarcir los daños que, en pasadas gestiones, personas vinculadas a esta hermosa e histórica institución, simplemente la usaron para prevaricar, para robar, para hacerle un daño tremendo a la sociedad venezolana. Yo siempre he dicho, y lo voy a repetir, al lado de un funcionario corrupto, sea funcionario policial, sea un juez, sea un fiscal, o cualquier rango o cargo del poder ejecutivo, en cualquiera de sus maneras, habrá siempre un corruptor, un empresario corruptor, o cualquier ciudadano vinculado al comercio ilícito que lleva a que estas circunstancias nefastas vayan al estilo de las mafias organizadas, golpeando las estructuras éticas de nuestra sociedad. Hemos dicho, por lo menos, que Venezuela, en comparación con muchísimos países del hemisferio occidental, para no hablar de otros países de continentes lejanos, ha dado un paso adelante, en una lucha sin cuartel, que no dura un mes, que no dura una semana, que no es una jornada, no. No, es un deber diario. Y en este sentido, quiero destacar un caso regional, ocurrido en el Estado Táchira. También, por supuesto, un caso que vincula a la negativa actuación de un fiscal del Ministerio Público, al cual le hemos dictado recientemente orden de aprehensión. Y en ese sentido, pues, graficar lo importante que para nosotros va a seguir siendo esta dura lucha en contra de la falta de ética, de la inmoralidad y de la indecencia que busca siempre tener consecuencias muy dolorosas para la democracia venezolana. En tal sentido, quiero informar que el día de ayer, y eso es bueno siempre recordar que no solamente son los hechos ocurridos a gran escala en el área metropolitana de Caracas, Venezuela es un vasto territorio. Y algunos de estos ampones piensan que por estar en lugares remotos o lejanos, no habrá investigación para ellos o no los alcanzará el peso de la ley. En este sentido, repito, el día de ayer se solicitó orden de aprehensión contra el ciudadano Alberto José González Narváez, director del Seguro Social Región Táchira y director del Hospital del Seguro Social, doctor Patrocinio Pañuela Ruiz, junto a su cónyuge, Mena Aurora Flores Patiño, porque muchos de estos delincuentes involucran a su familia, a sus cónyuges, a sus hijos, en esta fechoría, lamentablemente. Presidenta ella de la Fundación El Niño Simón, Región Táchira, por grandes hechos de corrupción. Vean ustedes el tema de la salud. Eso tiene una terrible señal. O sea, corromper en el tema de hospitales, el tema de la salud, eso no es parte de las crónicas, vamos a decir, televisivas o noveleras del doctor, ya tristemente célebre doctor Valerio, no. Estos son cosas que ocurren, lamentablemente, y pareciera que no les importa a estos supuestos médicos o funcionarios que están en hospitales, de manera más recurrente de lo que uno cree. Estos funcionarios que acabo de nombrar, están siendo investigados por múltiples denuncias, las cuales se les vincula con sustracción de medicamentos de alto costo y consumo masivo como medicamentos para pacientes con cáncer y VIH. Imagínense la gravedad de esto. La asignación de vehículos oficiales para el uso de particulares y la venta irregular de dos vehículos asignado a la custodia del Seguro Social por la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo ONDOF. La sustracción continuada de combustible de la planta eléctrica instalada en la sede del Seguro Social del Estado Táchira para entregárselo a la empresa de transporte privado Expreso Occidente a cambio de boletos gratuitos para sus familiares y amigos. Una trama realmente repudiable. La sustracción de insumos médicos quirúrgicos, kits para operaciones, los cuales eran desviados a la fundación del niño donde se utilizaban para operaciones estéticas. Y la asignación de doble remuneración ilegal a funcionarios públicos de su confianza. Todas estas irregularidades fueron corroboradas en el sitio y referendadas por testigos. Evidencias documentales y las experticias realizadas por un experto criminalista de la Unidad Técnico-Científica del Ministerio Público. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a estos profesionales, a estos compatriotas nuestros, estos expertos criminalistas de nuestra unidad, repito, técnico-científica del Ministerio Público que hacen una labor muy delicada, muy profesional siempre para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Aquí, por supuesto, hay un daño patrimonial aparte de la, vamos a decir así, de la acción delictiva al margen de la ley de estas personas. Y por lo tanto, el delito de imputar a Alberto Sánchez y Marielena Flores son corrupción propia agravada, obtesión ilegal de lucro en actos de la Administración Pública, peculado de uso y agavillamiento. Es bueno destacar, dentro de todo esto que estoy aquí señalando, que nosotros hemos mantenido una férrea lucha también aguas adentro para tratar de sanear esta institución que nos las entregaron como un cartel prácticamente de corrupción, donde ya lo he dicho otras veces y continúa ocurriendo. Yo he concluido que aquí, cuando un funcionario público no teme hacer privado de libertad, él dirá, bueno, eso no va a ser conmigo, eso fue con aquel. Estamos hablando ya de psicópatas, de trastornados mentales, porque si hay una cifra cada día nosotros presentadas a la opinión pública y estos funcionarios que degradan su propia condición como seres humanos continúan con esto, es porque ya obviamente no hay un equilibrio en su actuación y por eso merecen, repito, todo el castigo. En este sentido quiero destacar que hemos también librado una orden de aprehensión contra quien fuese el fiscal auxiliar número 23 del Estado Lara, Giovanni Juárez. A él, él solicitó un pago de una alta suma de miles de dólares. Imagínense para qué. Para la entrega de un vehículo y el cierre de una investigación. Vean ustedes, yo aquí he mencionado tramas como la que ocurrieron en Anzuategui que vincula a una fiscal no es el Lice de Cazaña, donde ella con cuatro abogados, dos de ellos de apellido Armas, hermanos, le estaban cobrando a unos gerentes de PDVSA, primero 400 mil dólares, luego negociando según ellos, en todos los audios los tenemos, bajaron a la cifra a 150 mil dólares. Y con una entrega controlada fueron detenidos. Pero podemos ir de casos como ese a casos como este. Un ciudadano que quiere, es algo tan sencillo, es una diligencia tan específica, la entrega de un vehículo. Usted va, ¿con qué derecho vas a tener que, para ello, y a pesar de que hicimos una circular sobre este tema, y una jornada de entrega masiva de motos y vehículos que estaban represadas, bueno, este sujeto no quiso, para cerrar la investigación, solicitó esa suma, una suma de varios miles de dólares, y en este sentido, como siempre, llama al investigado, a la sede fiscal, le hace la propuesta, que luego fue reafirmada por una tercera persona que hacía las llamadas a nombre de este fiscal auxiliar. En otras oportunidades veíamos ampones en fiscalías superiores haciendo las transacciones a cambio de townhouse, a cambio de casas, a cambio de, obviamente, también dinero en efectivo. Afortunadamente están execrados en nuestra institución estas personas. Pero lo que quiero destacar es que siempre utilizan a terceros, abogados o familiares para este tipo de actuación. En este sentido, hemos solicitado contra este ciudadano la imputación por corrupción agravada y agavillamiento. Y su cómplice, la ciudadana Miriam Castro, está solicitada igualmente por los delitos de suposición de valimiento, corrupción en grado de cómplice y agavillamiento. En este sentido, porque nosotros hacemos esta parte, yo exhorto que esto que yo estoy acá expresando y haciéndolo hagan también los jefes de los cuerpos policiales. No solo en las inspectorías respectivas que puedan tener, sino también colocarlos a la orden del Ministerio Público. Porque sabemos que no solamente en esta institución que ocurren temas como este, pero nosotros damos el paso adelante de colocarlos ante la justicia y presentar los resultados ante la opinión pública. Yo convoco también a quienes trabajan en el Poder Judicial, a quienes trabajan en los órganos auxiliares de justicia, que esta línea de acción se sume a la que lleva el Ministerio Público, porque ustedes entenderán y sabrán que allí le vamos a quebrar todas las costillas a quienes, amparados en una credencial, muchas veces, si son funcionarios policiales, en una credencial, y en un arma de fuego, y en una patrulla, nada más y nada menos atacan al pueblo, porque finalmente a quienes están ellos accionando de manera inmoral es contra la propia sociedad, es contra el propio pueblo, incluso contra factores económicos decentes de la sociedad que quieren trabajar y los buscan extorsionar, les cobran vacunas, etc. No podemos permitir que ello ocurra, y no solamente, repito, la tarea le tocaría al Ministerio Público, yo llamo a todos los funcionarios, a los alcaldes, a los gobernadores, si hay, obviamente, funcionarios que se desvían del deber, hay que colocarlos ante la justicia, porque es la única manera, esa sanción es la única manera de que efectivamente los índices de este tipo de delitos tan graves bajen. Yo quiero entonces reactualizar el parte informativo en torno a la lucha en contra de la corrupción, aguas adentro en el Ministerio Público. Con este caso se suman ya 176 fiscales investigados, 176 fiscales investigados, de los cuales 49 han sido detenidos y privados de libertad, y de los cuales, vean que aquí se ha buscado que haya una celeridad procesal, ya 17 han sido condenados. ¿Qué hemos conseguido aquí entre los delitos más recurrentes? Concusión, tráfico de influencia, corrupción propia y abuso de funciones. En tal sentido, pues, quiero destacar ya finalmente con estas muy breves conclusiones que empezando este año 2020 continuaremos nuestro compromiso tal como nos convocara el ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro en su alocución de rendición de cuentas anual ante la Asamblea Nacional Constituyente de continuar esta batalla en la cual se suman miles y miles de venezolanos de muy buena voluntad que somos la gran mayoría y que deseamos que Venezuela sea ejemplo, repito, de decencia pública, de moral pública y de compromiso porque nuestra democracia, hoy acechada por imperios del mal, por injerencistas que buscan nada más y nada menos que bañar de sangre en nuestro país a través de este tipo de actuación siempre ajustadas a derechos y en pro de la justicia y los derechos humanos derrotemos todos estos enemigos de la patria que más temprano que tarde estarán todos privados de libertad sancionados moralmente sancionados públicamente y avanzando Venezuela hacia un camino de estabilidad democrática de propiedad y progreso para todos muchas gracias